Me quieren agitar, me incitan a gritar, son como una roca, palabras no me tocan a dentro de un volcán Que pronto va a estallar, yo quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación Son como un lamento, un lamento boliviano que un día empezó, y no va a terminar, y a nadie hace daño Yo estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón, libertad, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre, mi nada no te pegue, se te acaba, que no te acabes, no te va a atrasar Yeah, yo te amaré, te amaré por siempre, mi corazón, libertad, siempre brillará Eh, 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 eh Estoy aquí, borracho y blanco Y mi corazón, idiota, siempre gritará Y yo te amaré, te amaré por siempre Ven a donde ven y se la acaba, que los viajantes no se van a atravesar Y yo estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre, que los viajantes se van a atravesar Y yo te amaré por siempre, que los viajantes se van a atravesar